Esta es una historia muy rara, es la historia de unas cosas que no pasan, que se ve pero no están, que se estiran al pasar. Ya está aquí la realidad virtual, no es la realidad real, es otra más. Mira, cae la noche, esta tiene algo distinto de las demás. Esta es la última noche que puedes sentarte y contemplar lo que nadie ha podido explicar. La magia de la oscuridad que te envuelve en sonido, y el agua del mar que se rompe detrás del cristal, y juega contigo. Agárrate a tu sillón, va a empezar el viaje, al nuevo mundo de lo que sí no es. Este es el nuevo programa que va a prepararte, para los nuevos conceptos de ser y no ser. Si eres, ya eres, y puedes ser lo que quieres, y si no eres, de mí eres, oyes cabezón.